hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy estamos en la serie de tejemos lo que me compartes y si esta capita me la compartió una teje amiga la cual me super encantó saben por qué por lo fácil y lo bonita aparte luce uno muy bien no creen a mí me encantó me encantó les voy a dar el tutorial y el paso a paso de esta capita que es con dos agujas y la terminación en gancho pero vean qué preciosa y la flor es allá está el tutorial aquí les pongo el enlace para que lo hagan únicamente ahorita les tengo el paso a paso de la capita yo sé que les va a encantar tejerla la van a tejer rapidísimo y se van a ver hermosas bueno pues ahora sí les doy la lista de materiales y empezamos los materiales para tejer esta capita yo voy a ocupar materiales que ya tenía y que voy a necesitar para tejer este proyecto miren yo tengo de este acrilán que es de un grosor medio vienen bolas de 250 gramos o de 100 gramos yo voy a ocupar 100 gramos en liso 100 gramos en matizado y de esta hilaza que es de un grosor medio voy a ocupar 200 gramos vamos a tejer una capita que es unitalla y también vamos a ocupar un par de agujas del número 10 un par de agujas del número 5 y un ganchillo del número 4 bueno pues ahora sí empezamos vamos a iniciar tejiendo con estos dos colores y vamos a tejer la parte del cuello vamos a tejer con nuestra aguja delgada vamos a tejer vamos a montar los puntos yo los monto de esta forma pero si ustedes quieren montarlos de la forma tradicional lo pueden hacer para mí esta forma es muy muy sencilla miren sacamos punto y lo subimos sin sacar la aguja volvemos a montar montar hilo lo sacamos y lo subimos lo importante de esto es no sacar la aguja porque luego ya nos tardamos un poquito en estarla este metiendo más que son dos hilitos entonces vamos a mantener nuestra aguja dentro y nada más cargamos y sacamos si vamos a montar 120 puntos en la aguja ahora voy a tejer punto derecho toda la capita va a ser en punto derecho así que va a ser muy sencilla muy rápida acuérdense metemos sacamos y sacamos el punto siempre va a ser así terminamos la vuelta el primer punto lo pasamos sin tejer y volvemos a tejer puro derecho todas las vueltas van a ser puro derecho vamos a hacer un pedacito que sea como el cuello voy a tejer varias vueltas y ahora les digo con cuántas me quede pero todas las vueltas van a ser de esta forma miren ya tengo de un lado se ven cuatro mosquitos es uno dos tres y cuatro es que con con el matizado no se ve muy bien y del otro lado tenemos la orilla y tenemos uno dos tres y aquí se estaba formando el cuatro bueno ya vamos a dejarlo así ahora con nuestras agujas gruesas vamos a tejer lo mismo el primer punto lo pasamos sin tejer y todos los demás puntos los vamos a tejer con derecho al cambiar la aguja pues ya va a cambiar la atención también vamos a tejer una vuelta completa ida y regreso y nos vemos como quien dice dos vueltas una para allá otra para acá así con estas agujas gruesas ahora estoy pasándola esta en la otra vuelta ya tenemos que usar el par de esta ya a partir de ahora vamos a empezar a tejer con las agujas del número 10 miren ya terminamos de tejer bueno la tejí nada más una vuelta ya vamos a cambiar vamos a dejar esta aguja y vamos a tomar la otra gruesa pero les quiero decir que a partir del cuello nada más lo vamos a tejer con el color gris liso y todo lo demás lo vamos a tejer con este matizado entonces aquí vamos a cortar y vamos a amarrar la hebra del color matizado y se queda el negro liso ese sí lo dejamos ahí miren vamos a cortar el gris únicamente el negro no y vamos a amarrar que este otro que es el matizado vamos a hacerle un nudito acuérdense que siempre debemos de dejar los hilitos largos las colitas largas para que las podamos rematar después sí bueno ahora sí con el matizado con el negro liso vamos a empezar a tejer y vamos a seguir tejiendo con las agujas gruesas miren el primer punto se pasa ahora vamos a empezar a disminuir el primer punto lo pasamos y el segundo punto vamos a tomar dos puntos ya vieron uno y dos tienen que fijarse bien que agarren sus cuatro hebras y ya van a seguir tejiendo normal como ustedes tejan su derecho porque dice mi mamá que yo lo tejo mal pero bueno yo así aprendí a tejerlo así les enseño para mí es más fácil esta forma que mi mamá lo agarra así yo no puedo queda igual y a la hora que bueno el tejido está completamente igual miren aquí ya hicimos la disminución entonces terminamos normal y cuando empecemos la vuelta nos volvemos a ver para que les vuelva yo a decir de qué manera vamos a disminuir miren ya estoy terminando esta vuelta y acuérdense que vamos a terminar normal normal vamos a terminar la vuelta volteamos nuestro tejido y vamos a disminuir siempre que empecemos una vuelta vamos a hacer una disminución de esta forma pasamos el primer punto y los dos que siguen los tomamos como si fueran uno y ahí ya está la disminución seguimos tejiendo normal terminamos la vuelta normal y cuando iniciamos iniciemos la que sigue volvemos a hacer lo mismo y así nos vamos a ir vuelta 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 vamos a ver cómo se nos va a ir disminuyendo como una media luna nuestra capita y nos vemos en unas vueltas para ver qué tal vamos tienen que tener mucho cuidado de siempre tomar los dos hilitos y que no se les vaya a ir los puntos no se les vaya a hacer lo mismo que no se les vaya a hacer lo mismo que no se les vaya a hacer lo mismo no se les vaya a hacer y luego volví a meter el matizado para que me alcanzara ya medí y mide 55 centímetros de largo y acuérdense que fuimos disminuyendo un punto siempre al empezar y hasta que tengo 50 puntos y fuimos disminuye disminuye de los 120 únicamente me quedan 50 aquí ya no se va a ir ya voy a rematar les digo el largo que tengo pero ya ven que varía porque está apuntadita se estira un poquito se estira mucho y a lo mejor ahorita con la orilla que le vamos a poner este va a cambiar el tamaño pero queda muy bonita de tamaño queda muy bien les voy a enseñar cómo vamos a rematar y luego ya vamos a empezar a trabajar con el gancho para tejer todo la orilla para rematar es muy fácil miren tomamos dos puntos los tejemos en derecho sacamos los puntos y regresamos este y nuevamente tomamos dos puntos cargamos sacamos sacamos los dos puntos y regresamos esto vamos a rematar todos nuestros puntos de esta forma hasta terminarlos y lo vamos a hacer flojito no van a apretar bueno cuando ya terminemos de rematar cuando ya terminemos de rematar nos vamos a ir hasta la parte de arriba de nuestro chal y vamos a amarrar únicamente el estambre negro abajo de las vueltecitas que hicimos con la aguja del 4 creo la aguja delgada y vamos a empezar a tejer espumita de mar es muy fácil vamos a jalar siempre tenemos que jalar el mismo espacio sacamos y cogemos la hebrita de atrás con medio punto jalamos cargamos el gancho sacamos y agarramos este hebrita de atrás no la que está en la cadena sino la que está en la de atrás y tejemos medio punto este debe de ser más apretadito para que se note la parte abierta y el medio punto vamos a dejar un espacio y prendemos con medio punto nuevamente acuérdense siempre del mismo tamaño no deben de ser muy grandes porque si no parecen patas de araña y se ven feas vamos a hacer dos dejando un espacio y una sin dejar si acuérdense que la espumita de mar está formada por dos partes aquí está una y dos ahora no dejamos espacio prendemos acá dos veces dejamos un espacio y una vez no prendemos en el que sigue ahora si nos toca dejar espacio bueno así nos vamos a seguir toda la vuelta únicamente en las esquinas de la parte de abajo donde rematamos los puntos ahí vamos a hacer todos los puntos juntos como este que no dejamos espacio esto va a ser para que a la hora que que dejamos aquí estén todos juntitos juntitos y de bien vuelta así no se nos vaya a ser cuchara nada más un pedacito así como que será dos cuatro seis como ocho sin dejar espacio y de este lado los mismos y a todos los demás van dejando espacio como dejamos aquí dos no dos no dos les dejamos un espacio y a uno sí perdón ahora vamos a hacer este otro para que vean aquí y acá y aquí nos toca no dejar espacio entonces no dejamos este si no prendemos lo que sigue dos dejando uno sin dejar y en las dos esquinas acuérdense que fue donde rematamos los puntos vamos a hacer varios juntos de este lado y de este otro lado igual si para que nos dé bien vuelta vamos a terminar esta vuelta y nos vemos para que les diga cómo se teje la segunda vuelta miren aquí en la esquina ya no fue necesario poner tantos puntos nada más puse cuatro juntos y cuatro de un lado y cuatro del otro y vean quedó súper bien la vuelta se ven juntos pero después ya las demás vueltas van a ser un poquito de vuelo entonces ya terminé toda la vuelta ahora les voy a enseñar cómo vamos a tejer la segunda vuelta miren van a voltear su tejido miren vamos a tejer la siguiente vuelta y lo que vamos a hacer es que nada más vamos a hacer una media espumita que es medio bracito de espuma y subimos con medio punto si esto es como para disminuir un poquitín en la parte de arriba como hacer un pequeño este media rueda ahí que quede redondito y luego ya empiezan a tejer la espumita entera y la van prendiendo en la parte de arriba vea mero en medio del nudito nuevamente ya verán los dos las dos partes de la espuma y prende acuérdense que más o menos tienen que calcular que es el mismo tamaño así nos vamos a ir tejiendo varias vueltas hasta tener el largo que nosotros necesitemos yo todavía tengo un poquito de estambre de este gris entonces voy a ver cómo se ve meter unas poquitas de negras y luego le voy a meter unas dos de gris para ya hacer el terminado final miren ya voy a cortar mi hilo negro tengo en total una dos tres y cuatro vueltas si ustedes quieren más grande su orilla pueden seguir dando vueltas yo voy a dejar cuatro vueltas en negro y la última ya con el terminado final la voy a tejer con el estambre gris vamos a amarrar aquí vamos a tejer lo mismo aquí sacamos punto tejemos lo mismo la espumita pero miren al llegar a la parte de arriba de la espuma vamos a tejer tres cadenitas y vamos a hacer un deslizado para formar un picot otra vez el medio bracito de espuma y prendemos miren qué bonito queda nuevamente espuma de mar tres cadenitas una dos tres metemos adentro del nudito y hacemos un deslizado y nuevamente medio bracito de espuma y así nos vamos a seguir toda la vuelta ya les digo si ustedes quieren meter más vueltas pueden meter más vueltas de gris o más vueltas de negro y vea y ya va que les va a quedar muy lindo con esto vamos a terminar luego vamos a rematar todos los hilitos perfectamente esta prenda no se plancha la vamos a dejar así yo la voy a decorar con una flor aquí les dejo el link para que ustedes entren a ver el paso a paso que ya está el vídeo y este pues con esto terminamos y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó si les gustó verdad que está bien sencilla bien fácil y bonita se la van a poder poner de muchas maneras con la flor en frente o la flor más acá o si les gusta más arriba más arriba de todos modos se ve hermosa hermosa vean es un accesorio padrísimo fíjense que ahora que estoy acá hay muchas partes donde ponen el aire acondicionado super fuerte entonces algo así nos tapa pero aparte nos hace ver bonitas bueno pues me encantó que me hayan acompañado hasta el final de este vídeo espero les sirva muchísimo y a todas mis tejiamigas que tejen para vender esta es una muy buena opción porque es una prenda rápida y aparte su mitalla y si se acuerdan yo lo hice con algunos pedacitos que tenía ahí y que pude ocupar y quedó muy bella bueno pues entonces recuerden que deben de estar suscritas a mi canal también las invito a que entren a los miembros exclusivos donde hay vídeos muy bonitos con contenido diferente bueno pues ahora si nos vamos quédense tejiendo me encantó que estuvieran conmigo les mando un fuerte abrazo y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar lo pueden tejer nos vemos muy pronto adiós